Hola, bienvenidas y bienvenidos a su radionovela, Coronovela, Amor en Tiempos de Pandemia. Hoy presentamos, más se aprende en un día de soledad que en ciento de sociedad. Es el tercer viernes del mes de mayo. En Colombia se han superado los 14.000 casos por coronavirus. El presidente de la república aprobó una reactivación económica a partir del pasado 11 de mayo y simultáneamente extendió el aislamiento obligatorio hasta el próximo 25 del mismo mes. Pero volvamos a lo inicial. Es viernes, 15 de mayo. Es una fecha muy especial. Una vez más se conmemora el Día del Maestro, aquella profesión de la que todo el mundo sabe algo, esa labor acerca de la cual todos tienen algo que decir, aquel oficio que todos creen poder asumir mucho mejor que quienes lo hacen. Esa ocupación que alcanza a pasar desapercibida a menos que entre en la normalidad. Porque si algo han aprendido los profes en Colombia es que mientras guarden silencio, mientras asuman su rol sin quejarse, sin levantar la voz, sin dejar claras sus necesidades, nadie se acuerda de ellos. Así que mientras ellos no hagan claros sus reclamos, difícilmente encontrarán lo que buscan. Dignidad para el importante papel que desempeñan en la sociedad, la base fundamental para acrecentar nuestro capital cultural como país. En el hogar de la señora Luz Buendía, es otro día de rebusque. Desde que empezó el confinamiento, le hubiera gustado resguardarse en su hogar, tal y como lo decretó el gobierno. Pero ella no podía hacerlo. Tenía tres bocas que alimentar, cuatro si contamos con la de ella. Como ya no podía vender sus arepas de huevos, sus empanadas, butifarras y demás, ella no se iba a dejar morir de hambre. Así que tomó el coche en el que sacaba a su niña menor a pasear y lo adecuó a su manera para convertirlo en un exitoso portatermos en el que transportaba calle arriba y calle abajo bebidas calientes. Tinto, café, perico, aromática, chocolate, milo y agua de panela. Antes de la pandemia, su quehacer laboral era más bien octámbulo, trasnochaba y aún así madrugaba a llevar sus hijos al colegio. Sus hijas cursaban grado segundo y grado séptimo y su hijo mayor cursaba grado décimo. Ahora, con todo el cambio que había ido consigo el coronavirus, su vida laboral se había dividido. Aún madrugaba, pero ya no a llevar hijos al colegio, sino a recorrer los paraderos de buses. En las mañanas, entre las cuatro y las ocho, y en las noches, entre las cinco y las nueve. Su hijo la acompañaba. Los dos recorrían la periferia de Suba con el tapabocas y el gel antibacterial, que ahora eran como una pareja inseparable. En la casa quedaban sus dos hijas, una cuidando a la otra. El esposo de doña Luz Buendía se consideraba un buen nombre, un hombre correcto, que por lo mismo había optado por irse a la costa a cuidar de su madre, quien ya se encontraba en avanzada edad. La duda que quedaba era si por cuidar de su madre haría bien en descuidar a su esposa y a sus hijos, o si por el contrario, si decidiera cuidar de su esposa y de sus hijos y dejar a su madre a la deriva, lo haría mejor o peor persona. Tal vez era mejor hijo que padre y esposo, o tal vez era lo opuesto. Doña Luz ya se encontraba bastante cansada de pensar en esa especie de dilema. Le bastaba con saber que eran solo ella y sus hijos. Amaba a su esposo, pero le ofendía que le dejara sola. Como fuera, ya había aprendido a no doblegarse ante la necesidad. Era una mujer muy fuerte. Aunque ahora, más que nunca, tenía muy poco para compartir, en su hogar siempre estaban abiertas las puertas para quien necesitara de ello. Dicho refugio era una excelente opción para Soledad Huérfano, una niña compañera del colegio de su hija en el grado séptimo. Eran muy buenas amigas. Antes de la pandemia, en algunas ocasiones, Soledad solía realizar trabajos en grupo e iba hasta la casa de los Buendía, así que ya conocía a sus integrantes. Le parecía muy agradable la manera en la que Doña Luz enfrentaba la vida. Le gustaba verla trabajar en casa y escuchar los sabios consejos que ella le daba. Sentía cierta tranquilidad estando a su lado. Escuchaba con atención todo lo que tuviera para decirle. Doña Luz era una asidua lectora de libros de autoayuda, así que esta a su vez incluía positivamente en la niña. Doña Luz sentía cierta compasión por esa criatura, ya que sabía que permanecía sola mucho tiempo. Sus padres trabajaban como guardas de seguridad, así que no permanecían en casa. Y cuando estaban presentes, el padre depositaba en la madre la responsabilidad de las hijas, haciéndose a un lado. Y mientras tanto, la madre se dedicaba de lleno a la hija mayor. Soledad, haciendo honor a su nombre, era un bicho solitario. Solitario y raro, además. Soledad, te llamas como un pueblo de allá del Atlántico. Allá en Soledad preparan una putifarra buenísima. Cuando yo era pelá, mis papás nos llevaban allá a visitar una prima. Con ella nos encerrábamos a medirnos toda la ropa de las hermanas de ella. Obvio, sin que se dieran cuenta. Nos poníamos unos vestidos y tacones, nos maquillábamos y nos creíamos grandes. Como no teníamos tetas con que llenar los brasieres, para los vestidos cogíamos trapos de mi tía, que dejaba por ahí y nos rellenábamos para vernos tetonas. Yo no volví a saber de ella. Cuando tenía como 14 años, ella se voló de la casa con un viejo, mucho mayor que ella. Después nos enteramos que le daba muy mala vida. Le pegaba y la trataba muy mal. Por eso te digo que si tú no tienes claro qué quieres para ti, cualquier cosa te va a embobar. Tú no te me vayas a poner a irte con el primero que te endulce el oído. Porque caras vemos, corazones no sabemos. Y los hombres solo van tras una cosa. Cuando lo logran, hasta ahí fue. Esos hombres que buscan llevarse una niña deben estar enfermos. ¿Cómo se les ocurre llevarse una peladita? No, búsquense una de la edad de ellos, que por lo menos ya sabe lo que le espera. Pero una peladita, que no sabe ni limpiarse el fundillo. Ay, mira, pásame esos bollos. Doña Luz va preparando una de las delicias costeñas que sabe hacer mientras habla con Soledad de la importancia de quererse a sí misma y de ser mejor persona cada día. Señora Luz, ¿y a su merced no la puso triste cuando su esposo se fue para la costa? Porque yo no había conocido parejas así. La gente se junta o se divorcia, pero que iban aparte y sigan los dos. Eso yo no lo sabía. ¡Uf! Claro, mi amor. ¿No ves que la gente está acostumbrada a que como se casaron tienen que vivir juntos para siempre? Así les toca hacer. Pero tú no cambias a nadie. Eso es una mentira que nos han dicho para aguantarnos, para que aguantemos, como los matrimonios de nuestros abuelos, que la gente dice que antes duraban más y que el amor era para siempre. ¡Pura paja! Lo que pasaba es que a esas mujeres les tocaba comer callado y todo lo que les hacían los esposos les tocaba. ¡Pobrecito! Usted tiene razón, señora Luz. Yo no lo había pensado así y uno sí como un bobo pensando qué tan perfectos los matrimonios de los abuelos. Ajá. No serán todos, pero yo leo por ahí cositas y poco a poco he sacado mis propias conclusiones. Es que yo no estudié en la universidad porque no pude. Pero sí quiero hacerlo. Es más, yo te juro que termino de levantar estos pelados y así tengo 80 años y me meto a la universidad. Mientras tanto, en otro punto de suba está Armando Pérez Osa, quien también cursa séptimo grado con Soledad y con ACENED, la hija de Doña Luz Buendía. Todos estudian en el colegio distrital de la zona. Armando goza de ciertas comodidades brindadas por sus padres, como lo son una casa propia, un computador con acceso ilimitado a internet para él solo, un celular de alta gama, un cuarto propio y obviamente en su nevera nunca falta nada. Sin embargo, ello no se ve reflejado en sus tareas y actividades, ya que aprovecha la situación desfavorecida de algunos de sus compañeros para argumentar que tiene problemas de conexión y de acceso que le impiden llevar a cabo sus tareas. Muestra de ello es que este año se encuentra cursando su tercer grado séptimo. Realmente para Armando, el confinamiento no ha cambiado su actitud para el estudio. Sus padres son adultos pensionados, cuyos hijos mayores ya no viven con ellos. Por lo tanto, pasan sus días complaciendo a Armando y culpando al colegio por el proceso académico de este. Eh mami, ya vengo a echar un partidito de micro aquí en el parque. Ahí yo llevo el tapabocas para que la policía no joda. No Armandito, ¿cómo así? ¿Usted para dónde es que se me va? Eso no coja para la calle que es un peligro. Quédese acá en la casa. O es que está aburrido. ¿Quiere que le prepare algo? Dígame. Venga y miramos una película. Pero no se me vaya. No es que eso por la calle está feo. La policía está poniendo con parendos y ese virus por ahí. Ay no, qué peligro. No señor. No mami, yo ya me aburrí aquí encerrado. Además, unos parceros ya llamaron que venían y vamos a echar micro. Yo no quiero estar más acá. Yo no quiero salir. Eso que usted se amaña ahí en la casa viendo ahí su pasión de gavilleros. Pero mira, yo necesito salir. Necesito respirar. Necesito estar con la gente. Ay Armandito, su merced tiene razón. Yo lo entiendo. Es que no me parece que usted salga. ¿Ya hizo tareas? ¿Por qué así encerrado? Ahí sí es que los profesores se van a desquitar con usted poniéndole malas notas. Porque harta rabia si me lo tienen. Eso mejor quédese acá, papito. No mamá, usted no entiende. Yo me siento mal. Yo quiero que esta vaina se acabe. No más virus, no más tareas. No nada, nada, nada de esa vaina. Si yo sigo encerrado me va a matar. ¿Usted quiere que me mate mamá? ¿En serio? Yo necesito salir. Además ya le envié todos los trabajos a los profesores. Pero usted como sabe cómo son ellos conmigo. Ustedes lo saben y quieren negarlo. Después viene aquí a decir que yo no hice nada y esa es la costumbre de ellos. Vienen aquí a montarle a usted la espantosa que yo soy un vago, que yo peleo con todo el mundo, que yo no cumplo. Pero pues ahí que me tienen fichado. Eso no es culpa mía. Ay, calle esos ojos Armandito. Vaya a ver a jugar. Pero por favor no se me demore y no se me vaya a meter en problemas porque esos amigos que usted se consigue solo le traen envidias y problemas. Quieren es dañarlo, corromperlo. Y usted como un bobito se deja. ¿Y yo qué le digo a su papá? ¿Qué para dónde se fue? ¿Por qué a él se le va a cerrar o no verlo? Ay, yo cómo le digo que está en el parque. Ay, no. Vaya usted y dígale más bien. Yo no le voy a cagüetear esta vez. No, madre. Usted está miando para el tiesto. Usted es como esas que creen en el 5G y que en el virus y todo eso. Yo me voy ya. Ventele algo como siempre. Dígale la verdad. Que sigo encerrado. Que me voy a matar. Que se quede en la conciencia de ustedes y yo me mato. ¿Dónde va más tarde? Vaya pensando más bien en qué tiene comida. Hágase una carne bien rica. Chau, ahorita. Ay, Dios, me lo guarde mi chinito. Ay, cuidado. Ay, voy a mirar qué le hago de comer si no después llega y quién se lo aguanta. Mientras tanto, Soledad Huérfano se pone el tapabocas de rigor y se dirige como se le volvió costumbre, donde doña Luz Buendía. Le gusta hablar del colegio con Asenet y escuchar las historias de su mamá. Como en su casa no hay acceso a internet, Soledad realiza varios de los deberes académicos en casa de su amiga. No porque allá sí lo tengan, sino porque doña Luz, en las rondas que hace vendiendo bebidas calientes, pasa diariamente por la papelería, donde el colegio deja las guías para multicopiar y recoge las tareas de sus tres hijos. De manera que Asenet siempre tiene las tareas recién las han enviado los profesores a la fotocopiadora. ¿Qué hubo Asenet? ¿Qué más? ¿Sí terminó lo de ayer? Yo llegué a la casa a terminar eso, pero ¡bush! Es que era re largo, casi que no acabo. ¿Usted qué está haciendo? Con esa cara de pereza. Ay, la agarré durmiendo descarada, en lugar de estarle ayudando a su mamá. Ajá, niña, pues yo también casi que no acabo, pero por fin acabé de terminar eso y te tengo buenas noticias. Para hoy no hay tareas, entonces nos podemos relajar. Bueno, no mucho, porque hay que ayudarle a mi mamá a lavar los chismes y hacer los tintos y todas esas cosas para la noche, pero si lo hago rápido, queda tiempo para chachín. Nada de chisme, Asenet. Necesito que me ayudes con la niña, porque lo poco que alcanzó a ver en el colegio este año, ya se le está olvidando. Y eso a punta de guías no es igual. Entonces esta niñita ya hace tareas como porque yo la pongo a hacer tareas, pero ambas igual de perdidas, porque yo no he sacado tiempo para enseñarle como debe ser. Y esa pelá yo la veo muy dispersa para ponerla a trabajar acá en la casa. Es que eso no hay nada como la clase, como debe ser, con su profesora en el colegio, como Dios manda. Eso de ponerse a enseñar por su cuenta en la casa es muy jodido. No es lo mismo. Además, con tantos días de encierro ya yo la veo y me sabe al gacho. Y esa pelá me ve y pensará lo mismo. Ya viene mi mamá a joderme la existencia con esas tareas. ¿Cómo está, señora Luz? La veo como estresada, ¿no? Pero me gusta mucho escucharla hablar así. Suena muy chistosa. Pero fuera de todo eso, tiene razón. Aprender en la casa no es lo mismo que en el colegio. A uno le hacen falta muchas cosas. No es que tenga muchas amigas, pero sí hace falta escuchar a los demás, de los chinos que molestan tanto, los profesores, todos. ¿Cómo será que hasta a los que se la montan a uno, uno los extraña? En la casa... No, como que así uno esté estudiando por mucho que uno esté juicioso haciendo tareas, no rinde mucho. A mí me hace mucha falta el colegio. Mi casa casi no me gusta la verdad. Volviendo al tema, Soledad, a ti se te nota que en tu casa está pasando algo. Cuéntame, Paula. Tan bella, doña Luz. Ay, vea, Jair le tocó ir hasta el supermercado de abajo porque no encontró de la miel esa que su merced le mandó a comprar, de la que le gusta. No había en el supermercado de allí. Ahorita yo me lo encontré. Ay, señora Luz, lo que pasa es que yo soy la rara de mi casa. Al principio eso era como difícil para mí, pero vea que poco a poco ya lo he ido manejando y ya ahorita estoy muy tranquila con eso. Mi mamá, yo siento que ella siempre ha preferido a mi hermana. Ay, vea, lo que pasa es que yo no me llevo bien con ella y si mi mamá tiene que creerle a una de las dos, pues siempre le va a creer a ella. Si mi mamá tiene que escoger entre las cosas de mi hermana y las mías, pues siempre va a preferir a mi hermana. Yo no sé, yo no tengo ni idea a quién salí. Pienso que yo soy como tan rara. Yo no me parezco a nadie de ahí, ni a mi mamá, ni a mi papá. No sé ni de dónde salí. Bueno, en últimas, menos mal que está mi hermana, porque si no, sería mi mamá estar pendiente de mí. Y la verdad, yo como le digo, no tengo nada en común con ella. Entonces ya he aprendido a ver todo por el lado bueno y pienso que es mejor. No soporto a mi mamá. Ella es muy difícil y ella dirá lo mismo de mí. Para ella todo lo que yo hago es absurdo, es descabellado. Yo ya ni me esfuerzo, porque ¿para qué? Si no me va a entender. A veces siento que yo sobro allá. Hace, no sé si contarle eso, hace como un mes estaba tan aburrida y me tomé una pintura que encontré por ahí en un rincón de la casa. Y la verdad, sí fue muy horrible. Me retorcía del dolor. Ahí mismo me dio una vomitadera terrible. Yo creo que no me pasó nada por eso, por lo que empecé a vomitar y a vomitar y vomité. Ahí fue muy feo. Fue instantáneo. Me tomé esa cosa y ahí mismo, esa idea era al baño. Uy, no. No, 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 no. Eso fue muy horrible. Pero bueno, ya pasó y mire que desde ese momento como que vi las cosas con mejor semblante y me di cuenta que si mamá estuviera pendiente de mí, pues tampoco. No, así estoy bien, señora Luz, tranquila. Ay, niña, ¿pero cómo se te ocurre? ¿Te querías envenenar? No, Soledad, tú estás muy mal. Qué peligro. ¿Y tu mamá qué dijo? Pobre vieja también. ¿Cómo se habrá angustiado? ¿Por qué no es así? Yo me vuelvo loca. Luz, sígueme contando a ver qué dijo tu mamá porque... ¿Cómo reaccionó? La verdad, no dijo nada, no se preocupó porque no se dio cuenta. Ni ella, ni mi hermana, ni nadie. Ese día mi mamá llegó a pelear conmigo porque yo no había hecho algo, ya ni me acuerdo qué era. Y yo me sentía tan cansada, tan aburrida que yo ni lo pensé para tomarme esa vaina. Total, mi mamá estaba acostada porque venía de trabajar y mi hermana se acostó con ella al lado a mirar televisión las dos y yo estaba sola en la pieza de atrás y pues nadie me vio vomitar. Yo corrí al baño sola, estuve maluca toda la tarde, pero no, nadie vio nada. Entonces, pues nada, no pasó nada, doña Luz. Ay, Soledad. ¿Y tu papá? ¿El qué dice? Porque ya entendí que con tu mamá y tu hermana no hay muy buena relación. Y pues eso a veces pasa. ¿Pero y tu papá? Porque en toda la familia hay uno al que se le puede hablar. Como que uno se deja hablar y el otro no. Entonces yo creo que con tu papá la cosa también, ¿no? Pues doña Luz, mi papá no es de muchas palabras, él nunca dice nada, ni bueno, ni malo, no cuenta sus cosas, no nos pregunta por las nuestras, nada. Él es un gran cero a la izquierda, es como si no existiera. Mire que yo siento que no lo conozco, es eso, es un desconocido para mí. Yo no le tengo rabia, ni él me trata mal, ni nada, pero pues que esté él y no esté es lo mismo. Ay, señora Luz, eso no le dé más vueltas. De verdad, yo he aprendido a no compartir mucho con mi familia. No es lo mejor del mundo, pero de verdad prefiero que sean así de distantes como son conmigo. No me agradaría que quisieran saber todo de mí, ya como que me acostumbré, ¿sabes? Yo me siento bien sola, en serio, en serio. Lo que pasa es que a veces sí falta sentir que alguien lo quiere a uno, tal y como uno es. Eso sí sería bonito. Y pues yo siento que no soy mala hija, ni mala estudiante. Lo que pasa es que tengo gustos y pensamientos diferentes a los de la mayoría de la gente. Tampoco soy tan rara, sino que soy diferente en mi casa. Eso a veces de verdad me hace sentir aislada, pero ya me acostumbré y ahora esa me gusta. Pues niña, no sé. Porque dices que estás bien, pero que estás mal. Que te gusta, pero que no te gusta. Que te afecta, pero que no te afecta. Entonces, no sé, soledad. ¿Tú quieres que yo hable con tu mamá o algo? Porque eso no está bien. Y el hecho de que tú ya te estás acostumbrando a tu soledad, no quiere decir que esté bien. Tampoco me atrevo a decirte que estás mal. Lo que pasa es que no me imagino que eso sea algo adecuado para una niña. Tú necesitas de alguien que esté pendiente de tus cosas. Y es que si uno de mamá no hace eso, entonces ¿quién? Me dejas un poco preocupada. Doña Luz, tranquila que usted ya hace mucho por mí. No más aguantarme aquí casi todas las tardes. Yo le agradezco en realidad y no se preocupe. Vea que ya sabiendo que su merced está pendiente de mí, cualquier cosa yo le cuento. De verdad, gracias. Yo pienso que yo sola tengo que aprender a manejar esto. No ve que cualquier ayuda que yo reciba me va a servir en el momento, pero después ¿qué? Igual a mí me va a tocar sola. ¿Ahorita o después? Entonces prefiero que sea desde ya. En serio. Ay, la vida le enseña a uno cosas diferentes. A cada persona le enseña algo diferente. A mí me ha enseñado a ser fuerte, sola y pues eso en algún momento va a tener su retribución. Y no hable de dinero o cosas así. Hablo de madurez. Sé que sueno como una oyejita, pero esto de ser, como dicen, autosuficiente, tiene sus ventajas emocionales. Sí, yo creo que sí. En el instante en el que esas palabras salieron de su boca, Soledad sintió que eran verdad y se dio cuenta de que hasta ahora estaba siendo consciente de ello. Cada minuto que había pasado deseando atención de su familia, había fortalecido su relación consigo misma. Por las películas, había aprendido que después de cada crisis llegan tiempos mejores. Así que sabía que cuando esos tiempos mejores llegaran, ella estaría preparada para afrontar cualquier cosa, porque contaba con quien debía ser la persona más importante en el mundo. Ella misma. Esa noche, Soledad se recostó en su cama, talareando los vallenatos que escuchaba donde doña Luz. Para su sorpresa, escuchó que su padre, al pasar por su lado, también estaba tarareándolo. Pensó que tal vez no había tanta distancia con su padre como ella creía. Solo era cuestión de tiempo. ¿Qué enseñanzas nos deja el capítulo de hoy? Cuando como doña Luz Buendía fomentamos la solidaridad, el afecto y la protección con las personas que nos rodean, esas acciones pueden ser el único apoyo para quienes menos imaginamos. Teniendo en cuenta ello, procuremos ser luz y no oscuridad en estos difíciles tiempos que vivimos. La sobreprotección y falta de pautas de crianza adecuadas pueden generar serias dificultades formativas en nuestros hijos y en nuestras hijas, haciendo que carezcan de independencia y el respeto a las normas básicas para desarrollarse en la sociedad, tal como nos lo mostró la familia Pérez Osa. Finalmente, el abandono que vive Soledad Huérfano nos enseña que no siempre estar rodeados de gente es sinónimo de apoyo y de compañía real y que dado caso, lo mejor que podemos hacer es pasar mayor tiempo de calidad con nosotras y nosotros mismos. Recuerden, se aprende más en un día de soledad que en ciento de sociedad. De la señora Serena Pérez Osa y Armando Pérez Osa, sabremos más en nuestro próximo capítulo. No te lo pierdas. Coro novela Amor en tiempos de pandemia, escrita y realizada por Adriana Zamora, orientadora escolar del colegio Delia Zapata, con la colaboración del docente de sociales del colegio La Gaitana, Jeffrey Garzón. Síganos en Facebook en el amor de mi vida soy yo, guión de Zeta Off.